Bueno, Chacarera del Fuego, Alberto Rojo. Voy a tocar una vez la intro. Bien, eso es la intro. Él hace esto, un Fa sostenido menor 7, de esta forma, ¿no? Y toca el Fa sostenido y abajo, ¿sí? Primero, cuando envía al aire, Si, y posición de Si7, acá. Entonces. Eso. Después hace, de vuelta el Fa sostenido menor 7, La, en el séptimo traste, cuarta cuerda, y en el quinto traste, primera cuerda, y La bemol, en el corriendo, un traste más bajo. Mi al aire, y Do sostenido, 7. La, La bemol, Mi al aire, La, B sostenido, 7. Después queda acá, hace una cejilla. La, La bemol, Mi al aire,